¿Qué tal Cristiano? Un gusto poder saludarte, mi respeto a tu gran audiencia. Bien, bien, senador. Estábamos hablando justamente de tu recorrido hoy por el Estadio Betenses Unido, donde aparentemente se da una reanudación de las obras ya. Una aceleración a las obras, porque con respecto a una semana atrás hubo avance realmente increíble. Yo cuando fui el viernes pasado y hablé con el arquitecto Mora, el fiscalizador de la obra, el cronograma de trabajo era realmente incierto que fuera que se sintiera. Eso originó mi presencia en la Secretaría Nacional de Deportes, donde de manera formal yo presenté una nota en la que solicitaba la restricción de contratos por los escasos avances. Sin embargo, esa misma tarde la ministra convocó a los propietarios de la empresa y al fiscalizador de la obra y acordaron acelerar y pedir una nueva oportunidad, por decirlo así. Y es que realmente yo quería sorprendido hoy cuando vi todo movimiento totalmente diferente. Y claro, porque nosotros pues le habíamos vendido la esperanza a la ciudadanía de tener un estadio acorde a las expectativas del fútbol actual. Y hoy estábamos en la calle del estadio en el parque de Guayra donde ganamos 4 a 0. Y le decía que era concretarse la obra tal cual se había diseñado por los 3 mil millones de guaraníes que conseguimos en la comisión bicameral, aprovechando mi condición de presidente de esa comisión. Nosotros vamos a tener un estadio mucho más coquieto. Un estadio de mejor condiciones que la de... ¿Más funcional? Mucho más funcional, mucho más funcional, porque vamos a corregir los errores estructurales de esa primera obra que se había hecho, primero. Segundo, la iluminación acorde a las exigencias de la televisión nacional. Tercero, la capacidad sería de 12 mil a 13 mil personas. Lo que permitiría a Oviedo ser subsede inclusive de campeonatos internacionales. Yo he conversado con el presidente de la Comisión, Alejandro Domínguez, y con el presidente de la APF, Robert Harrison, y ellos manifestaron su interés que Oviedo se convierta en una gran plaza. Bueno, todo eso es lo que nosotros hemos diseñado, ideado, y pareciera de que todo esto se estaba diluyendo cuando la semana pasada, después de muchas visitas, no he visto avances de la obra. Sin embargo, tengo que serte muy sincero, ayer recibí el llamado del doctor Palumbo, el propietario de la firma, y me había manifestado de que él querría tener la oportunidad de que nos reuniéramos en el estadio para ver la posibilidad de cumplir con el cronograma. Y realmente, yo cuando me llamó no tuve muchas expectativas, pero sorprendentemente hoy he visto lo que no he visto en dos meses. No sé si me explico, en cuatro o cinco días. Por lo visto era para vallo, hijo de rigor, y amenazada y de manté lo dictado por lo menos con cumplida y compromiso. Es lo que le preguntábamos hoy al doctor Palumbo, ¿por qué tengo que esperar que haya una amenaza de rescisión, verdad? Sí, sí. Pero la expectativa ahora es muy buena, y nuestra intención es que cuando esté la intermedia ya tengamos el estadio en condición. Más aún después del resultado muy auspicioso de hoy, ganar 4 a 0 a un equipo de encarnación de Itapúano es poca cosa. ¿Te acordás que a ellos le ganamos para ascender, senador? Sí, recuerdo. Sí. Pero no por este marcador. No, 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 no. No por este marcador. No por este marcador. Ahora, senador, dijiste en una parte hoy de la rescisión, auspiciosamente vamos a pasar a una adenda para las obras no contempladas. Sí. Entre ellos mencionaste el empastado, el gramado, el sistema de riesgo y el estacionamiento. Cierto. Y vos sabés que, senador, buscando la rigurosidad, estuvimos mirando el pliego de bases y condiciones de esta adjudicación. ¿Y vos sabés que incluye los 3.000 metros cuadrados de estacionamiento? Sí, incluye, pero no ha saltado, parece. ¿Incluye? Mira, acá te voy a leer... No, 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 vos podés ser mucho más riguroso, yo no analizar profundidad, vos podés tener mayor precision. No, es que es para compartir contigo, justamente. Sí, es para compartir contigo, justamente. Dice aquí, estacionamiento frontal, base de 15 centímetros de ripio compactado y una capa de piedra triturada de 10 centímetros de espersor esparcido y delimitación señalizada, 3.000 metros cuadrados. Perfecto, pero nuestra intención es tener cementado o asfaltado el estacionamiento. Entiendo. Es decir, que la adenda sería para mejorar lo que ya se va a hacer, porque algo se tiene que hacer ahora. Claro, claro, claro. Ocurre que vos tenés toda la infraestructura, tenés un estadio coqueto, con todas las condiciones, y no tener un estacionamiento adecuado, creo que no completaría la imagen que demoraba. Claro. Entonces, fíjate que tiene la base de ripio y de piedra triturada. Sí, de 15 más 10 centímetros. El costo del asfaltado ya va a ser, no va a ser el mismo costo que iniciar de cero. Entonces, a eso le sumas el embastado, el sistema de riego. Ahí hay otra cuestión. Ahí nosotros los obetenses tenemos que ser también muy serios en la parte del mantenimiento del empastado. El empastado no es que con esas condiciones te ponen y descanso. No, eso significa un mantenimiento. Hasta el jardín de la casa hay que mantener con el pasto, si es por el lado. Pero, por supuesto. Entonces, mi intención es que podamos comprometer, y no a la liga que no tiene muchos recursos, comprometer a una entidad local, ya que el municipio o la gobernación. Yo en cuestión de deportes, Cristian, no hago discriminación de religión, de movimiento interno, no de partido político, ni de estamento social. Yo soy del parecer que la selección obetense es de todos y es de nadie. Entonces, si hay que hablar con quien hay que hablar, no tengo ningún tipo de inconveniente. Porque lo lamentable sería que nosotros tengamos la estructura, que se compreste la obra, y que después se convierta en un elefantito blanco inútil, sin uso, sin poder usar, por falta de mantenimiento. Ahora, senador, hay algo que me llamó la atención, y hoy ya te preguntaba, ¿cómo es que un proyecto, y le decía acá a los compañeros, es como IFAE, yo quiero hacer un estudio de radio y no prevea la compra de micrófono, no me sirve de nada? ¿Cómo no se previó el tema del impactado? Bueno, a mí, honestamente, se me pasó ese detalle no menor, porque no me fijé en los detalles de la licitación. Pero la Secretaría Nacional de Deportes, cuando los técnicos vienen a verificar, ellos calificaron el terreno, el gramado, como en condiciones. Recién nosotros terminábamos de jugar la intermedia, y la cancha en Apadiense estaba bastante bien. ¿Cuándo eso? No, ese escenario tan lamentable como la que hemos visto en estos días, con el paso largo, desprolijo, abandonado. Entonces, ellos no previeron, pero yo reconozco como una falta de atención también de mi parte. Entonces, recién cuando se llamó a la licitación, cuando ya se acudicó, ahí me soplaron los amigos de la liga, que no se contempló. Yo creo que tener un super estallo es tener un vehículo cero kilómetros y motor. Más o menos así. Y claro, algo absolutamente lógico. Si el espectáculo que hace en el CESPET, los jugadores en el CESPET. Entonces, para mí, Cristian, es fundamental el buen empatado. Y te reitero, creo que nosotros mínimamente, con toda la inversión que se va a hacer, nos corresponde, como obestenses, mantener en condiciones. Yo creo que con Marco Benítez no vamos a tener problema. Esa es una pequeña propaganda ahí al Marco. Después te pasamos la factura. Senador, ahora, ¿y con Meladio vamos a tener el problema para tener el generador o está asegurado de eso? No, el compañero Meladio se comprometió. Pero más a veces es bastante pintoresco. Yo creo que vos le podés formular las preguntas con mayor precisión, si últimamente tienen mejores relaciones. No, no me atiende más el teléfono. Igual que vos, ahora por fin no me atendió otra vez, senador. No, no me atiende, pero vos tenés tu predilección, pues. No, 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 no. No tenemos ahí nuestros minichos que son preferidos. Entonces ya no nos das pelotas. No, no tenemos minichos. No. O sea, amigo, pero eso es parte también del espectáculo. No, pero vos sabés que no es así que acá tenés todo el espacio acá, vos sabés.